Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el secretario de este organismo, Luis Almagro, además de advertir que a Nicaragua se le puede aplicar la Carta Democrática, también invitó al presidente Daniel Ortega a reflexionar sobre la necesidad de buscar una solución a la crisis sociopolítica. Para el opositor Eliseo Núñez, el gobierno de Ortega no tiene otra salida más que dialogar. Para Núñez, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua tendría un severo impacto en la administración de Ortega. En su informe final presentado en el Consejo Permanente de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado de Nicaragua de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Ante este panorama, el analista Bosco Matamoros asegura que sin una negociación, las acciones contra el gobierno sandinista podrían ser más rigurosas. Se consideran esas posibilidades como, por ejemplo, recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para trasladar el caso a la Corte Penal Internacional. El presidente Daniel Ortega no había reaccionado a la sesión del Consejo Permanente de la OEA ni al llamado al diálogo de Luis Almagro hasta el cierre de esta nota. Sobre este llamamiento, Ortega ha dado por concluido el diálogo con la oposición en favor de un diálogo de bases. Además, en reiteradas ocasiones ha dejado claro que adelantar las elecciones y negociar su salida no está en sus planes. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.